oficialmente han llegado los S22 a chile ya mira aqui esta el peso del S22 S22 estamos en 42.6 con caja ¿cuenta corriente? ¿la apretas corrientes? la voy a apagar igual si esta bien eso vamos vamos con esa la larga espera tiene su fruto hoy el primer S22 en chile mira el cargador mira pesa como 5 kilos pesa como 5 kilos claro mira hay uno de los S22 ¿te cuantos pere este? es como el de los S22 5 claro 5 y los del S22 son 2.5 claro si no es el doble pero con mucha potencia me olvide del odio es una gacha gigante a ver contamos con un cargador de 126 volt es bastante esto estamos hablando una bestia de poder a 5 amperes ¿que quiere decir? que si la ¿de cuanta la bateria que trae? 2200 2160 2160 mAh eso traducido para 5 amperes resumiendo de estar cargada como en 8 horas en 5 en 5 5 horas hasta 4 horas dijeron excelente y aparte que nunca vayas a esperar que baje menos del 50 entonces siempre va a estar cargada 5 horas porque este por hora carga 5000 mAh porque si 5 amperes 5000 mAh ahí va que pasa que si son 21000 casi en 5 horas y media esta cargada completa 4 horas y media mejor dicho oh bueno pero es gigante la bateria eh gigante brutal asi dando un calculo podes recorrer 200 km facilmente osea vas a almorzar y voy a cargarme eso esta almorzando una hora que demoras y ya cargaste un 25% claro es que esto ya es alto esto ya llega al limite de lo que es la rueda ahi esta chiquillo para que vean 126 volt 5 amperes oye pues esto se ve todo diferente a lo que uno conoce jajaja esto es nuevo todo nuevo para mi que estos son los tacones miren claro esta el pad superior y este se supone que es el inferior a ver ahi como va esto ahi no me dejo mas que eso porque es de un maximo hay una goma esto esto rojo no es como un plastico no es como un plastico pero es como un plastico flexible pero esto es rico es blando esto si es blando ahi para hacer las patas alternativas para hacer las patas alternativas para hacer una base rígida y se va a pegarle la lata si esta con irritación de la pata viste los patas que subió el mic que tiene descuento que los pueden traer es una pata que tiene un perno en medio y se regulan cada extremo tiene es como las bananas las bananas las bananas cuesta como 300 lucas si pero son las bananas cuesta nada tiene una peliquita en medio y esto es que lejos lejos la autonomia es lo que vale la lenta pertene y estamos hablando de una autonomia superior lejos 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 una autonomia que puede llegar a 200km ahora si la rango si le vayas si le vayas si le vayas 50km y yo 200km lo cargais una vez ah es correcto Manuel del amortiguador y el amortiguador es un R R R R el asiento parpotito un asiento parpotito no, la voy a dar un poco como se va a hacer que esto pesa mucho ya le hemos vuelto a la caja no, de ahí no, de ahí primero que vamos a sacar el asiento el asiento viene despegado esto viene 3M con velcro ya 明ita ven las dos partes del recto adelante oye ¿El odi? lo dices bueno, que es el rodillo ah, Juan ¿Odi? ¿Ésta riego Odi? ¿Qué pasa el maquito la vamos a estar ahí entro ¿Dónde está el Odi? ¿Se lleva? Sí ¿Cómo la sacamos? ¿No es mejor rasgar la casa? eh, si vamos a hacer un culo sacarle pero se supone que tiene manilla, se supone que levanta de acá, de la manilla ahí bueno, es hermoso y de esa de ahí es igual ¿cuántos kilos pesa eso? es apretado, ¿qué peso tenía? ah, ¿es lo que pasa? que al meterle peso se la pierda con esto se la pierda, esa es la pierda ahí va, ahí va ¡oh! ¡ah! 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 ¿se va para adentro? ¡ah! 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 ¡tiene que bajarle la pata! ¡es un solo! ¡ah! 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 ¡qué belleza! ¡qué belleza esta máquina! ¡ah! ¡ah! Se pasó, se pasó, se pasó, este diseño es espectacular, de verdad, se pasaron. Ahí podemos lograr ver las baterías, o eso. El Paul, el Nelson, y con un trípode estábamos haciendo un video. La camisa dice que hagamos un video para Instagram. Sí, claro. ¿Vamos a poner aquí la camarita para que salga? Claro. ¡Hueón, es hermoso, weón! ¡Hablo! ¡Madre Dios! Ahí quiero uno. Así es lo que tienes de máquina, acá está ella. Ahora le voy a comprar uno. Algo simple. Algo simple. Paul dice que ahora sí. Que se notara... ¡Ah, mira! Ya, si Oscar lo levanta, cualquiera lo levanta. Ah, el guía me dijo que este neumático lo venden en Santiago, es liso, porque es media de moto. Sí, media de moto. Es media de moto chico, así que lo podéis buscar aquí donde sea. Para comprarse la... Sí, la versión lisa. Claro. No, voy a decir con esas peluquitas y voy yo ahí. No, yo con este. No, yo con este. No, yo con este. Ya, ahora Paul sí se anima a unicel. ¡Oye! Y parece genial, pero dice Raja 95. Este es el que está esperando el Paul. Aprieta el botón, Juan. Ya. Dale vida. Dale vida. Y ahora vamos a apretar. Sí, vamos a rotar. Dos, uno. ¡Uhhh! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Ok, tiene bonita la pantalla. ¿Cómo es? Mira la luz. Tiene que pasar algo... Esos leds, miren, son unas leds. ¡Oh! ¡Oh! La patita. Queda la patita, mira. La pata de pollo. Está bonita la pantalla. ¡Oh! Súper estable, sí. ¿Vale ahí? ¡Oh! Se ve sólida. Deja bajar un empujón a ver si se cae. Se ve sólida. No, se cae. Se ve sólida. Buena. No tiene comparación ni con la pata del peón, sino con la pata del 168. Esa es hechiza. Sí. No voy bajando escaleras. Tampoco, tampoco. Si he visto tu piedras, bajan escaleras y no te puedo atrás. Claro. Sí, porque es alta. Esa es bien altita. Ahí está, vale. Deja una vuelta ahí bien. Claro, sí. ¡Vueltita, vueltita, vueltita! ¡Oh, vueltita! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza esta máquina! ¡Sigue, Voli! ¡Sigue, Voli! ¡Sigue, Voli! Todo automático. El motor ahí en la mesa. Oye, la batería. Lo que más me ha sorprendido es la economía. Sigue, por favor. Sigue un poquito más. Ahora voy a viajar de una ciudad a otra. Oye, vamos a llevar unas pocas unidades a Argentina para venderla, ¿eh? Así que... Estoy excitado, estoy excitado. Te parece Argentina, ¿eh? Vamos allá. En cualquier momento te encuentro guapo JP. Ahí está la manilla, ¿eh? La manilla es súper sólida. Está bien sólida. ¿Agarró el centro? No, es que voy a bloquearlo. Necesitamos un teléfono para que se aplique. En la capa si me da el 15. Bueno, pero la amortiguación, pero está grotesca. Ahí está, p***. Dice... ¿La separación que tiene? Todo el recorrido que tiene acá. Disponible. Ahí dice, cuidado, no saltar más de 10 metros y aterrizar. Jajaja. Jajaja. Esto es hermoso, weón. Impresionante. Mira, aquí está la conexión. Dice KSNS-22. Ya. Vamos a bloquearlo. nin complexオーヴ waktu. No tiene otra , han tomado la señal. No tiene la señal. Esas son las luces inregulables. Apuntan para abajo y para arriba. Uhencian en lazyć beat. Mirá potencia la señal. Lo voy a desbloquear. Ya. Desbloquear. Tengan calibrado con 0, ¿cierto? Se sumó ahí, ¿quien? abbiamo, en nossos baterià Estamos hablando de baterías 21700 de celdas superiores y 20.000 mAh hacia arriba Así que estamos hablando de la economía suprema ya Aquí los ingenieros se las mandaron por ahí Y tiene puestos pedales Esta es la versión 2, es la versión mejorada Es espectacular, y los pedales off-road de una vez Alguien venía diciendo que no se lo iba a comprar Ya lo veo ya Desbloquear Ya, listo Desbloquear 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 o la ligación Tu quieres venir de la bicicleta Con tu celo, a ver No, es que esta ligación está aquí ¿Body? ¿Es tu que viene de la bicicleta? ¿Esto qué? ¿Se apría aquí? Es el control de... Es el control de compresión Ah, la compresión es como el... Ah, para regular el... La fuerza de... De presión ahí Ah, van en la punta acá En una parte, como... Para mononar, eso A ver... A ver... A ver... A ver... Ya... A ver... Mira... Cuidado, cuidado No... No... A ver... A ver... Este hueá te come los dedos, pú, hueón El honor... Ahí... El honor, el honor, el honor El honor, el honor, el honor El honor, el honor Vamos, vamos, vamos A ver, esta va a molestar las canillas Eh... Si, que... ¿Está grabando esta? Sí Eh... No... ¡Huevón, es hermoso! ¡Reyísimo! A ver... ¿Cómo se siente? Oye, ¿no se siente pesado? Es que el gimnasio... Es que el gimnasio... Es un equipo mío Es que... Haga el honor, el pobre Por eso, ¿no? Si lo estaba probando, no es todo No, dale, bory No, dale, bory Dale, bory Claro, bory Anda, bory Vamos, pa' afuera, bory Ponle el pad Ponle el pad Pero, ¿cachai que no se siente pesado? No, 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 no Buena Buena Si... Si... No se siente pesado No, no Si se siente pesado, no se siente pesado No, no, no No, no No, no, no No, 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 no La moto, la moto La moto, la moto La moto, la moto La moto La... La... La tae, la tae Oh, esta terrible, bonito, weón ¿Cierto? Cierto ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Cierto, mía? No, no, es pasada, weón Es super... Es super liviano, weón Vamos a echar los leds afuera Para ver la... La funcionabilidad de los leds, weón No, no, esta, weón Ya Hay que hacer esta velocidad Intentar es... Deberías abrir el otro al tiro Para que no... No dices solo Pone el cubierlo de la cara Esta vuelta es que van a ver aquí un... Pues ahí van los... Ah, pero hay unas gomas que están fabricando Si, ese cubierlo El entraté se pone aquí Pero... Al ponerle esto no te aleja más? Eh... también También, también Si, por eso es lo que dicen que... Pero... Adiós... S18 Oye, weón Las luces terribles potentes, weón Es un auto Con estilo Con estilo Con estilo Con estilo Vamos Ahí vamos Vamos Bolas de Boris Vamos Boris Bola Boris Grande Boris ¿Cómo funciona el amartiguador? Grandísimo Ya 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 No Dale Vale Pasa el perrito Este va duro aquí ¿Está escuchando? Mira, mira, mira ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? A ver Es... Es... Móximo ágil Uuuuuh Uuuuh 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 ¿Cómo estás? ¿Pesado? No, no he pesado Solamente me siento duro de hinder ¿Pero te lo siento de hinder? No ¿Si te duele aquí? ¿Habías escuchado los pitiros? No 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 este es el S22, este es como el PAPI mas bueno que ecuativa la diferencia es como el PAPI es que la bateria, lo que resalta mas es que tenemos una bateria de 126V que practicamente es como ir con el enchufe de la casa con un alargador andando la potencia lo confio en muchas veces la base es super estable es impresionante pero le puedes dar un empujón y no cae pues hay que ores que se puede hacer si pueden finir al revés? si, la actualizacion de la placa fue yo pero si pero se puede hacer despues porque ahí le tendremos mal no es necesario hacerlo al tiro? va a dar una vueltita va a dar una vueltita pero esto esta sin pads adios ese 18 jajaja yo te grabo ooooh tenemos altura al V11 y lo puedes pasar mas si? pero la bateria que tiene este weon es una wea grotesca si? es que de verdad es que grotesca la bateria que tiene puta que no te vas a tirar es que de verdad es que es una wea grotesca que no se como dentro tanta bateria weon en un lugar es que de los audios se lo va a mandar pero ya hay hoy tu ah? pero ya hay hoy el tuyo si me lo abre si me lo abre yo pensé que iba a ser mas grande no dale tu mas si anda 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 vamos a ver ponle el pad pero cachai que no se siente pesado ah me emocionamos ponle play si tu en la pierna ya lo senti si? no se siente pesado? no pon los pads lo mas rapido la moto ahi esta weon esta pero brutal ahhhh esta terrible bonito weon el seto mira esta vieza mira esta vieza se siente super comodo super liviano weon vamos a echar los leds afuera para ver la funcionabilidad ya no te vas a caer que sea la hesitant Vamo hay vamos boraes de bodi one no ee vamos boraes de bodi boraes de bodi boraes de bordi ¿Como funciona el aportiguador? Es grandisimo Ya sigue, ya sigue Se ve duro, se ve poderoso Hoy la luz atrapa Se nota el techo ¿Como esta? ¿Pesao? No, lo he pesado Solamente el asiento duro te dijiste ¿Como el asiento de esfuerzo? No Si te duele aquí Por si faltan los pasos No es pesado Y me costó durar como en cualquier modo de fusilio O... Enelson dale Enelson Oye, es super estable No es pesado así Para pensar que son 40 kilos Yo que nunca he tenido uno de estos O sea que... Para nada No es fuerte Super ligero La manía no queda como... Es un poquito más baja Si eso también se... Si Por eso ahora hacen la extensión Para que quede un poquito más baja Si 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 Le quito el dolor de la canilla Y los pasos Y ya listo No, yo creo que los pasos Ustedes ganan los pasos ¿Quién? Dale más pasos La suspensión no se toca a fondo Y la cabeza está... ¿Saltá con fuerza? No, el saltó ahorita con fuerza no ¿Qué suena? A ver Dale, dale Dale ¿Dónde se siente que la... Tiene posibilidad de lo que se mueve? Mira como se mueve Los sensores Si La presencia es sobreimponente La presencia aqui esta Tareja Mira el perrito Mira Uri 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 Guardemoslo para que Ponemos los PAD Ponemos los PAD Vamos a poner los PAD Y este es el turno de buscar Este es mio A ver que esta queriendo Es una caja de ahí Un S22 Vamos a borrar aqui el nombre Mira esa sonrisa Jajaja Juguete nuevo Esta es la que estuve esperando un año Oye si esto Comparto esta bebé Con las cositas puestas Tienen los campos aqui Esa mas chiquitita se puede hacer Ahí va Ahí va Esta chupado Esta chupado por ahí 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 esta Ah Que bonito que esta Eso mira Jajaja Jajaja Estoy a punto de Que pasen cosas Te veo los ojos brillosos Por que sera? Jajaja Este se va a caer Esa es que aquella Ya la cago Ya para levantar era Eso de la suspensión era mas para Ese era el rato a los dedos No, esta caería Como se sabe Agarra caja o aca No, es que agarra la manilla y se vea para adentro Ah Lo único que tenis que dejar es los listos con la aplicacion Este se va a caer Como en internet se va a hacer rápido Mira Osea yo estoy conectado aca pero no se si movistar tiene muy internet aca Como se hace? Lo actualizo primero? Ehhh no, o puede que si actualizo Es que se llama Mara Escaleta Si se llama Mara Escaleta Pero igual lo voy a hacer despues en la casa No pero que quiero que quede Ehhh Chucha pero que dice? Desbloquearlo por ultimo Desbloquearlo? Ah no, agarra el de allá Por que agarra el de allá si esta Esta cargando? Hasta llegar a 60 Ehhh como es algo Y que aparezca este Es que ya se cargó No Lo cual es el tío? El que esta mas cerca el de allá es el tuyo Más cerca el de arriba es el de allá No se cual apretaste de adelante Pero siempre el que esta mas cerca el Conexión Ahí agarré Ahí si? No, esta bien agarré esto Conexión, aquí A ver, ahí es el 29 Agarropo, ¿por qué hace el pitido y no...? El paisaje está bloqueado Estamos haciendo video de los carayos Ahora voy a viajar de una ciudad a otra